El victoriano el catorce del pueblo de San Miguel Medio combate al gobierno pa' que se acordaran de él Válgame el santo niñito y también el padre eterno Válgame Dios, victoriano, que anda buscando el gobierno Una mujer lo encontró, se encontró llegando al puente Por ahí Victoria no iba junto con el asistente El padre Vega decía, yo voy con el general Al cabo no es el primero que vamos a fusilar Victoria no les decía, compañeros tan ingratos Mientras anduvimos juntos, no les dejé a los balazos Victoria no les decía, esa no la paso a hacer Que siendo mis compañeros, me anden queriendo aprender Válgame Dios, victoriano, y la gente que traía Por más sitios que le echaban, que siempre se les salía Señores de que me acuerdo, ganas de llorar me dan Que a victoriano el catorce, ya lo van a fusilar Válgame el santo niñito y también el padre eterno Mataron a victoriano por darle gusto al gobierno Señores de que me acuerdo, ganas de llorar me dan Mataron a victoriano en ese tepatitlán